Bordadora Hanome MC500M Es una bordadora con máximo 860 puntadas por minuto Capaz de sacar trabajos con varios cambios de color Como por ejemplo aquí tenemos uno con 9 colores diferentes Viene con porta hilos, su sistema de porta hilos De vanador automático para enrollar las bobinas Maneja bordados de alta precisión y una gran velocidad En este momento las tenemos al máximo La entregamos en caja nueva con una garantía de 6 meses Directamente con la empresa Hanome Hacemos envíos a toda Colombia Si estás interesado por favor escríbenos